¡Prepárate para conocer una nueva etapa de tu baño! Bienvenidos a Proactivate. Es hora de proactivarse, de disfrutar a través de nuestros distinguidos invitados, de sus trayectorias, experiencias, casos de estudios, recorrido profesional y personal que alimentan este espacio. Así que gracias por estar conectado. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo en Instagram y en Facebook por las cuentas de arroba soy Francisco Duarte. Gracias a todos los que están conectados por esas redes y encantado de tenerlos nuevamente en este espacio de aprendizaje. Tenemos también la necesidad de recordarles, de suscribirse al canal de Proactivate en YouTube. Ahí van a poder disfrutar de las entrevistas que hemos venido realizando y de esta misma entrevista del día de hoy, ustedes van a poderla disfrutarla en el canal de Proactivate. Gracias a todo el equipo de Proactivate que también está conectado en estos momentos para esta actividad y a todas las personas que nos han escrito por el chat. Gracias a todos por estar en esta conexión. Bueno, les recuerdo que Proactivate es un espacio creado para difundir y para promover tres grandes líneas de acción y esas líneas de acción son las líneas de acción que Proactivate ha decidido impulsar a partir del año pasado y esas líneas son las siguientes. Liderazgo todoterreno, experiencias de servicio y coaching organizacional. Ahí nos hemos concentrado en esas tres grandes áreas para que nuestro equipo pueda brindar servicios de educación corporativa a las empresas, organizaciones, a individuos que se conectan y disfrutan de nuestro servicio. El invitado de hoy es una persona, diría yo, muy heterogénea en el sentido de su experiencia y trayectoria profesional. Es una persona que ha tenido un recorrido notable a nivel de su desempeño, no solamente como consultor y como asesor de organizaciones en distintos contextos y niveles, sino porque también tiene una gran riqueza en términos formativos y en términos de los temas que trabaja. Nuestro invitado de hoy es asesor de CEDICE, que es una organización de asesoría empresarial ubicada en Venezuela y creo que con ámbito también de acción en Latinoamérica, pertenece a un proyecto que se llama Camino al Futuro 2035, que es liderado por la organización de empresarios más importante en Venezuela, que se llama Fede Cámaras, en el área de lo laboral en la era digital. Es fundador del Centro de Estudios de Personas y Empresas de la Universidad Monte Ávila, que es una de las universidades privadas también existentes en Venezuela. Ha sido consejero empresarial y es consejero empresarial, investigador, emprendedor y docente universitario a nivel de pre y de posgrado. Él es Paul Rosillón, es nuestro invitado en el día de hoy. Gracias, Paul, por aceptar esta invitación y el tema que nos une acá con Paul de común acuerdo lo decidimos llamar Liderazgo en Tiempos de Disrupción. Así que bienvenido, Paul Rosillón, a Proactivate. Es un privilegio tenerte acá como nuestro invitado y el micrófono queda de tu parte. Bueno, muy buenas tardes. Aunque con este tema de la comunicación vía plataforma, los usos horarios a veces nos coinciden. Probablemente hay gente que ya está en la noche del día. Los saludamos. Y no, al contrario, para mí es un verdadero honor estar aquí porque hay gente muy importante, muy reputada. A algunos los conozco desde hace mucho tiempo y sé de su trayectoria profesional. Así que me siento realmente muy honrado de que ustedes hayan considerado la posibilidad de que conversemos. Solo para aclarar, porque creo que es importante. Se dice, es uno de los 10 think tanks más importantes a nivel de América Latina en materia de pensamiento económico liberal. Y está gerenciado por la estimadísima Rocío Guijarro. Qué bueno. Sí, tiene una trayectoria importante de asesoría justamente empresarial. Bueno, desde hace muchos años. Excelente. Paul, ¿qué caracteriza a un líder disruptivo? Bueno, creo que lo primero que deberíamos hacer es alinearnos o desarrollar un concepto base cero acerca de lo que deberíamos entender por disrupción. Disrupción en el contexto en el que yo estoy trabajando con el concepto y que creo que puede ser perfectamente aplicable es el cambio o la sustitución acelerada de un paradigma tecnoeconómico por otro impacto global. Esa es la definición técnica de lo que comúnmente llamamos o estudiamos o reconocemos como revoluciones industriales. De acuerdo a las que han sido documentadas, la cuarta, estamos en el transcurso de la cuarta y quienes dicen que es la quinta, pero bueno, el hecho es que estamos sin duda en un cambio de ciclo técnico económico. Y bueno, yo creo que un liderazgo disruptivo es un liderazgo que entiende o un líder que entiende que hay un profundo cambio en los paradigmas de gestión que estamos viviendo en lo que mi buen amigo Leodoro Ventosilla llama en un tiempo liminar. Estamos en un umbral, estamos en un gran proceso de transición en donde la ambigüedad, la incertidumbre, la complejidad, pues caracterizan el entorno y el contexto y definitivamente se requiere de un liderazgo que sea capaz de tener esas condiciones para navegar en ese mar tan complicado en el que nos toca en este momento como sociedad y en el mundo de las empresas. ¿Cuáles son esas principales amenazas, en tu opinión, que rondan lo que es el ejercicio del liderazgo en ese justamente ambiente que tú describes? Bueno, mira, yo creo que el principal concepto del cual hay que tomar conciencia es este concepto que no es nuevo, pero creo que por las condiciones y por lo que yo observo se ha potenciado es el concepto de modelo mental. Porque los modelos mentales son eso, también lo llaman paradigmas, pero a mí me parece que modelos mentales, el concepto más apropiado son esas configuraciones, esos programas que vamos desarrollando a través de nuestra vida producto del aprendizaje y que en algún momento pues se convierten como los marcos de referencias para actuar y desempeñarnos, ¿no? Bueno, hace 30 años, 25 años, pues uno estudiaba y teóricamente uno estaba formándose para ejercer una carrera de por vida. Ese es uno de los criterios que obviamente en este momento ha perdido una gran vigencia. De manera que creo que uno de los elementos más importantes que todos nosotros y sobre todo quienes están en condiciones o en posiciones de liderazgo o aspiran a estarlo, deben entender y hacerse consciente del impacto que tienen los modelos mentales en la forma como nos relacionamos con el mundo y cómo reaccionamos a las diferentes situaciones a las que nos enfrentamos. Aferrarse a los modelos mentales y a los paradigmas pues puede ser en algún momento una condición limitante para realmente aprender a pensar fuera de la caja y a realmente enfrentarnos a lo desconocido. Fíjate que interesante porque tú hablas de esto mismo, los modelos mentales, y me vino el pensamiento de cuando en los años 80, si mal no recuerdo, comienza todo este planteamiento de Peter Senge con su famoso libro de la quinta disciplina y una de las justamente capítulos trata sobre eso mismo, sobre los modelos mentales. Y qué interesante que 30 años después sigue estando, en mi opinión, totalmente vigente ese concepto como una de las formas de interpretar estos fenómenos organizativos que se suceden y cómo el cambio puede afectar favorable o no tan favorablemente a la organización. En ese sentido, quiero preguntarte ¿qué medidas pueden tomar los líderes para asegurar la sostenibilidad de las empresas en un entorno disruptivo? Ya nos habías hablado de algunas amenazas, ¿verdad? Entre ellas justamente el aferrarse a los modelos mentales. Entonces, ¿qué cosas puede hacer un líder si quiere asegurar la sostenibilidad de su empresa? Entonces, retomando a Senge, ¿no? Senge precisamente cuando nos planteó la quinta disciplina nos hablaba de la importancia de lo que él llamó y se llama el pensamiento sistémico. Yo pienso que es una de las grandes características que debe tener un líder para... Y yo diría que cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquiera de nosotros, porque ya esto es global y es en tiempo real, debe entender de nuevo el concepto y quiero insistir mucho en esto porque gran parte de lo que yo estoy haciendo en mi trabajo de comunicar, de socializar el paradigma emergente tiene que ver con que hay una serie de conceptos, modelo mental es uno, pensamiento sistémico, disrupción, que no solamente basta con escucharlo, sino que hay que entrar a entender de qué se trata y qué plantea el concepto para uno después entonces desde allí tratar de dominarlo, entenderlo y aplicarlo, ¿no? Entonces, pensar sistémicamente es sin duda una herramienta o una competencia, una metacompetencia, diría yo, que debemos estudiar. Si me permites, además, preparé algún material en atención a las ideas que me conversaste previamente, yo complementaría eso con algunos planteamientos, algunas recomendaciones que hace Egamouan, este gran estudioso del pensamiento complejo, él es un ciudadano francés que tiene muchos años trabajando sobre esto y él llama, habla de que nosotros estamos viviendo en una crisis de percepción, es decir, no nos adaptamos a la velocidad en que se van dando los cambios. Otra sugerencia, otra sugerencia que él da es que debemos buscar claridad en vez de certeza, me parece que es un planteamiento sumamente relevante, buscar claridad en vez de certeza y entender que articular es una competencia crítica también para liderar las organizaciones, sobre todo en este mundo de la economía colaborativa donde progresivamente la idea es que las organizaciones en vez de encerrarse en sí mismas para competir, entiendan que es más inteligente colegiarse y compartir información y conocimiento, eso que se está llamando economía de plataforma, para realmente adaptarse a las nuevas dinámicas que la transformación digital nos está planteando. Y es fundamental eso que acabas de plantear, Rafa, y me hace mucho sentido, ¿no? El tema de convertirse en elementos de conexión, en conectores justamente de personas, de organizaciones y entender que justamente moverse en este mundo disruptivo implica ese elemento, ¿no? De poder aliarse. Y cuando hablábamos sobre este tema, pues, y sobre la velocidad de los cambios que estamos viviendo, se me venía también a la mente el gran cambio que han tenido que hacer justamente las empresas farmacéuticas a la hora de poder avanzar al ritmo que la sociedad les está exigiendo, por ejemplo, para la producción de vacunas contra el COVID, ¿no? Para mí eso ha sido un cambio paradigmático importantísimo, ¿no? En términos de poder acelerar a un límite bastante fuerte en todo lo que son los procesos productivos y además todos los procesos investigativos para poder finalmente generar un producto que normalmente se demoraba pues muchos años en estar ya validado y siento que quizás el tema de haber puesto sobre la mesa el hecho de poder apoyar en pequeñas empresas, en pequeños emprendimientos que digamos estaban en avanzada con relación a las mismas empresas como tal la investigación y desarrollo de la propia empresa fue lo que produjo finalmente un resultado positivo, ¿no? Como es el caso de la vacuna que se promueve en Alemania, ¿no? Entonces creo que eso es un buen ejemplo de esta parte, ¿no? Si tú tuvieses que hacer ¿cuál serían las tres principales preguntas que necesita hacerse un líder en medio de este entorno disruptivo? ¿Qué preguntas debería hacerse un líder? Tres principales preguntas que debería hacerse un líder en este entorno. Yo creo que por supuesto es una al final es una opinión muy basada en experiencias y criterios propios pero yo creo que una pregunta importante que nos debemos hacer en este momento es si estamos plenamente conscientes de cuáles son nuestras verdaderas fortalezas frente a los nuevos contextos de actuación en los que nos toca desenvolvernos y contrario a eso también reconocer las limitaciones porque otra cualidad importante que debe tener el liderazgo de estos tiempos es que el liderazgo debe ser un proceso convocante debe ser un proceso articulador y colegiado y colegiado entonces tener esas competencias de reconocer cuáles son mis fortalezas dónde debo complementarme para fortalecer mis áreas de oportunidad y cómo estructurar realmente equipos poderosos son yo diría de las tres cosas más importantes que debe de las que debe estar consciente o planteamientos que se debe hacer un líder para evaluar su capacidad de accionar bueno obviamente pues los líderes lo hacen en un contexto que siempre es variado distinto y no siempre pues a pesar de que se puedan tener estas preguntas o respuestas o competencias los desempeños pues pueden variar pero creo que estar en ese en ese en ese proceso de conocimiento pleno que también es un es una competencia que se está exigiendo mucho en estos tiempos estar consciente estar pisando la tierra pero al mismo tiempo tener la capacidad de visualizar las posibles oportunidades es una es una es una capacidad importante para para liderar ya y cómo pueden entonces motivar los líderes a sus equipos para poder justamente desempeñarse en esta y para trabajar juntos en un entorno tan disruptivo como eso ya hemos ya hemos visto algunas cosas pero qué otras estrategias pueden utilizar los líderes para mantener esa motivación y poder justamente acompasar este cambio que estamos viviendo sí bueno ese es una ese es un tema complejo en mi opinión porque como los ambientes organizacionales están también variando de diferentes maneras ya no solamente en lo relacionado con con esto que estamos llamando los ambientes híbridos que combinan la presencialidad con con la virtualidad sino también que cada vez más estamos viendo cómo la tecnología vía la inteligencia artificial se va incorporando a los contextos laborales entonces eso nos deja en el ámbito del manejo de las emociones que me parece que le da una condición al ejercicio de liderazgo en este momento fundamental ¿por qué? bueno porque básicamente desarrollar esa conexión para mí el tema de la inteligencia emocional es un factor crítico de éxito y una condición necesaria para poder liderar y tener la necesaria empatía para conectarse con las personas recordemos o por lo menos a mí me gusta usar eso como definición para ubicarnos en este tema que estamos conversando el compromiso es un estado de ánimo no olvidemos el compromiso es un estado de ánimo pero lo más importante es una decisión personal yendo al fondo de tu planteamiento un líder no puede decretar compromiso sino que debe crear condiciones para que sus colaboradores decidan comprometerse tomen la decisión de comprometerse además es un elemento en donde no hay garantía al final ciertamente por ser una decisión personal las personas deciden comprometerse o no compartir o no la visión embarcarse o no en el propósito estratégico empatizar o no con el líder y finalmente bueno la diversidad de personalidades que solemos encontrar en las organizaciones hoy cada vez más se potencia se fomenta la diversidad porque por ejemplo para que se dé la innovación que es uno de los activos intangibles empresariales más importantes en estos tiempos pues la diversidad el pensamiento divergente es un factor fundamental y eso al mismo tiempo le planteo un reto a la alineación estratégica la visión compartida de manera pues que el tema de liderazgo definitivamente en estos tiempos es un elemento central y yo me permitiría pues celebrar que ustedes hayan escogido el tema como uno de sus ejes de trabajo fundamentales porque sin duda sin duda estamos allí estamos allí claro y escuchándote paul digo lo siguiente la innovación que justamente mencionabas está estrechamente vinculada a la disrupción en qué se diferencia es decir para ser disruptivo necesariamente tengo que pasar previamente por un proceso de innovación tú pudieras distinguirnos esos dos grandes conceptos de innovación y disrupción sí en qué se diferencia en tu caso sí yo diría que son altamente complementarios sin duda para ser un líder disruptivo para ser un líder que fomente el cambio que apoye rupturas en la forma de ver las cosas que estimule el replantear modelos mentales y percepciones acerca de cómo se plantean los hechos es una actividad que implica también tratar de pensar de manera diferente tratar de indagar tratar de anticipar tratar de descubrir si se pudiera hablar en esos términos o tratar de mirar y de visualizar con anticipación contextos que otras personas no son capaces o no tienen la competencia o no tienen esa agilidad para adaptar la rapidez en la absorción de los cambios en el planteamiento central de Morin 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 que es como se pronuncia en francés él plantea que el tema de lo que él llama la crisis de percepción ya la mencioné tiene que ver con que el cambio va a una velocidad tal que psicológicamente no hemos sido entrenados para entender la cosa y además porque vivimos durante mucho tiempo en una sociedad fragmentada producto de la división funcional de todo no solamente del trabajo ese paradigma de subdividir de especializar que fue en contravía a lo que realmente es el pensamiento natural que es el pensamiento sistémico ¿por qué? bueno porque al final todo está relacionado al final todo está relacionado recordemos pues que antes de las grandes revoluciones industriales el pensamiento filosófico la integración de todo el saber era una norma de educación y de liderazgo a partir de la especialización que nos planteó la economía generada por las revoluciones industriales que entramos en esos niveles de fraccionamiento y de especialización que generan aún muchísimo más complejidad porque no tendemos a pensar sistémicamente tendemos a pensar linealmente y para pensar sistémicamente y para innovar además hay que entender que hay que aprender hay que leer de lo que no es entre comillas nuestra disciplina porque ese fue un hábito también en el que nosotros vivimos durante mucho tiempo solamente estudiar y especializarnos en lo que sabíamos hacer hoy en día hay que prestarle atención realmente a todo lo que está sucediendo y para mí y termino digamos que yo a mí me gusta recomendar a un autor que se llama Yuval Noah Ariely ha escrito recientemente varios libros pero en particular uno que está muy relacionado con todo esto que estamos conversando que se llama 21 lecciones para el siglo 21 es un libro de rápida y fácil lectura que precisamente plantea 21 temas en los que él considera que el siglo 21 deben ser competencias y conocimientos a manejar ¿cómo se llama el autor Paul si lo puedes repetir se llama Yuval Yuval como suena Noah N-O-A-H Arari H-A-R-A-R-I Arari Yuval Noah Arari es un ciudadano muy joven de nacionalidad israelí y que ha escrito una cantidad de libros para su corte edad pero este en particular pues yo yo recomiendo su lectura porque de nuevo es un libro relativamente corto es muy fácil lectura pero él tiene la habilidad de escribir sobre temas muy complejos de manera bastante accesible y el libro son 21 tesis 21 temas en donde él habla de cómo se van a manejar esos temas en el futuro ok magnífico ya por el chat pues tanto Adrián como Augusto Ribeira que saludamos también la presencia de Augusto ha sido también invitado en esta casa gracias Augusto por estar conectado aquí nos están escribiendo el nombre de este autor Harari H-A-R-I R-A-R-I Harari no Harari correcto ahí cita ya bueno invito también a la audiencia a formular sus preguntas a través del chat de Proactivate pueden perfectamente a través del chat en Zoom o a través de Instagram y Facebook realizar las preguntas que consideren a Paul y así completar realmente digamos todo este proceso de indagación que acostumbramos a hacer con nuestros invitados y poder extraer sus mejores experiencias y trayectorias dime algo Paul cuál es la experiencia hablamos de dilupción y hablamos del liderazgo diluptivo y te pregunto justamente porque sé que has tenido múltiples experiencias profesionales importantes en tu historia cuál es la experiencia más disruptiva en la que has participado a nivel organizacional y que aprendiste de esa experiencia tienes el micrófono muteado Paul esa desde desde el punto de vista de un resultado concreto les podría contar que tuve la oportunidad de formar parte de un equipo que negoció el único contrato colectivo que se ha firmado en Venezuela en la década de los 90 del siglo pasado donde no se negoció cláusula de aumento salarial y eso se hizo específicamente fue durante mi permanencia en la electricidad de Caracas era un contrato que cubría a más de 4.000 trabajadores y sin embargo nosotros logramos desarrollar un proceso conversacional porque además introducimos varias novedades en esa negociación una fue que creamos incluso una línea una especie de teléfono caliente en donde los colaboradores se comunicaban directamente o sea cualquier trabajador podía llamar a esa línea y en esa línea le daban información de lo que se estaba conversando y de lo que se estaba planteando en las discusiones en gerundio porque no podías intervenir ni calificar lo que se estaba hablando pero sí dar información a nosotros incluso nos llevaron a un tribunal del trabajo y se pidió que se eliminaran esas lo que se llamaban intervenciones por parte del patrono en el proceso de negociación pero no el juez nos dio la el inspector nos dio la razón nos dijo que nosotros teníamos todo el derecho a comunicarnos con nuestros colaboradores aún estando en el contexto de una negociación porque bueno analizado todo lo que sucedió se demostró que estábamos siendo muy respetuosos de la dinámica por supuesto al tener los trabajadores perfectamente información de lo que estaba sucediendo las posibilidades de ejercernos presión pues disminuyeron sensiblemente pero por otra parte realmente se hizo una propuesta económica muy altamente favorable a los trabajadores pero no vinculada a la figura del salario los juristas saben que al final pues todas esas cosas son susceptibles de ser tipificadas como salario pero la electricidad que tenía una condición a mi manera de ver muy especial que permitió que también nosotros pudiéramos lanzar esa gran innovación que es que todos los trabajadores eran accionistas históricamente entonces había una cultura de respeto por la organización y todos nosotros recibíamos nuestros dividendos anualmente en fin había una serie de condiciones que ciertamente permitieron que eso se planteara y el otro quizá uno de los cambios más importantes donde yo tuve que realmente resetearme para poder adaptarme rápidamente a ese nuevo desafío es que bueno yo comencé por el área de gestión humana y por cuestiones de la dinámica que se estaba dando en la misma empresa que ya describí la electricidad de Caracas yo fui enviado a la vicepresidencia de planificación estratégica corporativa y bueno ahí tuve que entrar en un mundo laboral absolutamente novedoso para mí además me tocó participar en varios procesos de adquisición y fusión de empresas en ese proceso de crecimiento que tuvimos en la década de los 90 salirme totalmente del contexto de gestión humana en donde yo me había formado para entrar en el ámbito financiero en el ámbito operativo y tenía que hacerlo de manera acelerada para poder ser competente en el nuevo rol fue también un gran desafío y me obligó a enfrentarme con mis grandes temores con mis propios temores pero fuimos capaces de sortear el desafío y creo pues que podemos mirar con satisfacción lo que sucedió ya y justamente te quería preguntar en función de todas estas decisiones que tuviste que tomar en ese momento para poder llevar a cabo este proceso o algún otro que quizás no los has mencionado y te preguntaría cuál es la decisión que desearías no haber tomado en tu práctica profesional mira yo acabo de cumplir 65 años ya voy recorriendo los 66 y con ocasión de haber cumplido 65 años yo me senté a revisar profundamente y a meditar profundamente porque además creo que te adelantaba en nuestras conversaciones previas que yo tengo un año y un poco más viviendo en Acarigua en un contexto laboral que jamás me plantee yo diría que sea otra experiencia disruptiva importante porque además he vuelto al mundo corporativo después de 22 años en un contexto del sector primario muy diferente a las experiencias laborales previas pero yo personalmente me siento muy contento con todo lo que he decidido ser y hacer en materia laboral quizás en materia personal familiar bueno si han pasado algunas cosas por ejemplo yo soy divorciado e independientemente pues de que ya tengo más de 30 años casado nuevamente y bastante feliz no me hubiera gustado nunca pasar por un proceso como ese en lo personal ¿no? pero en lo laboral lo único que sí yo me critico es que debía haber me hubiera gustado madurar un poco más rápido para no ser a veces tan impulsivo en en algunos procesos de decisiones que no tanto me llevaron a tomar malas decisiones pero no porque creo que no fue el caso pero sí a a a a a tener que enfrentarme con contextos conflictivos pues laboralmente hablando en algún momento muy joven era muy casi que terco con mis planteamientos ¿no? este y ese tipo de cosas sí creo que pero bueno digamos si tú no tienes horas de vuelo y si no adquieres y maduras con el tiempo no se pueden hacer esos ajustes hay gente que madura muy muy joven yo conozco personas muy jóvenes que que han llegado a posiciones importantes y de verdad que demuestran un nivel de dominio de de inteligencia emocional pero de verdad que sin falta modestia ¿no? o sea tampoco quiero ser arrogante ni mucho menos pero más más en el plano personal sí creo que me hubiera gustado no tomar algunas decisiones que tomé pero no laboral en general estoy donde quiero estar y donde he decidido estar soy producto de mis decisiones yo siempre he estado muy consciente de que soy producto de las decisiones que he tomado para bien y para mal claro bueno y estoy completamente seguro que tu esposa que se llama Arelis Arteaga está orgullosa de lo que acabas de decir porque significa que para poder decir esto que acabas de decir Paul necesitas coraje y justamente yo te escucho y digo bueno que interesante como justamente la posibilidad pues de avanzar en la vida y de madurar justamente como tú dices emocionalmente permite con comodidad por lo menos compartir con una vida audiencia que tú no conoces pero que te sientes en la libertad de sincerarte y decirlo que interesante entonces como a nivel de madurez emocional justamente es uno de los indicadores y bueno hablar de Paul tiene una nieta que es de Filipinas y que tiene una característica muy particular también y seguramente la nieta estará encantada después de escuchar esta entrevista quién sabe cuántos años después así que bueno que interesante esto Paul ¿no? ¿cómo los líderes pueden justamente en tu opinión adaptarse o cómo pueden adaptar su estilo de liderazgo fíjate que tú hablabas de madurez emocional ¿no? ¿cómo pueden adaptar su estilo de liderazgo para lidiar con incertidumbre? que es una justamente de las cosas que bueno que nos ha tocado convivir bueno muchas veces se habla de la humildad como un rasgo importante ¿no? pero hay que hacer la lectura correcta ¿no? yo creo que se habla de ser humilde disculpen se trata de entender que cada vez sabemos menos ¿no? alguien algún filósofo dijo que solo sé que no sé nada ¿no? pero hoy en día creo que eso se ha potenciado ¿no? claro y siempre cuando entro en ese plano de conversación necesariamente nos tenemos que conducir a los valores que es lo único que realmente te mantiene más o menos en equilibrio con respecto a la violencia con que cambian los modelos y los contextos yo diría que eso de entender que que la linealidad que el conocimiento especializado de hecho escuchaba hace unos días que las profesiones como las hemos conocido ya no van a existir no van a existir carreras de profesiones de por vida incluso carreras tampoco de por vida entonces definitivamente tener esa habilidad y esa capacidad de aceptar y entender que tenemos que estar permanentemente estudiando y actualizándonos y aceptar y complementarnos con otros es una es una competencia fundamental para para articular yo creo que el el atributo de liderazgo que yo consideré consideraría más importante en este momento sería esa capacidad de articular eso que llama a mi amigo Juan Vera poner a conversar a pares improbables hacer que personas que ven situaciones de manera distinta puedan encontrar puntos de coincidencia y sumarnos a un propósito a un esfuerzo que no es fácil porque también construir horizontes estratégicos en estos contextos se hace muy complejo tendemos a vivir en la inmediatez por razones y no quiero creo que no podemos hablar del caso venezolano porque no es un caso para comparar con nuestro muy particular pero en general yo como sigo manteniendo el contacto con las redes y comparto muchísima información con colegas de todas partes sobre todo de Europa y América Latina uno por las conversaciones se da cuenta de que los planteamientos y las inquietudes son muy similares en ese sentido entonces aceptar el cambio abrazar el cambio Yuval Noharari dice que la complejidad es la nueva normalidad es decir que no va a haber una nueva normalidad estable sino que el cambio acelerado y la incertidumbre son variables que van a estar permanentemente presentes en el entorno y por eso es que gerenciar la complejidad es una metacompetencia fundamental que importante todo esto que planteas y te comento como dije al inicio Proacti ha venido desarrollando tres grandes líneas de acción y una de esas líneas la hemos denominado liderazgo todoterreno ¿qué es para ti un líder todoterreno? el micrófono lo tienes muteado Paul sí yo tengo un tema yo tengo un tema con con el el concepto o la naturaleza del liderazgo ¿no? yo considero siempre antes lo hacía con mucho con mucho mucho categóricamente ¿no? hoy en día quizás por esto de haber madurado no soy tan enfático pero no creo que me he movido mucho de mi tesis de que yo soy de los que cree que el liderazgo nace ¿no? y cuando digo que el liderazgo nace que si tú no vienes con unas condiciones mínimas para que después alguna situación o algún proceso formativo te detonen esas competencias latentes pues no todo el mundo nace para líder siempre ha sido mi tesis y tiendo a pensar que es así pero yo sé que hay mucha gente que piensa lo contrario que sí que los líderes se forman y se hacen pero para mí se hacen porque tienen esas competencias y ese potencial latente conocí muchísima gente que incluso rechazaba estar en posiciones de liderazgo porque eso no le gustaba y yo creo que una de las características de un líder es que el líder debe amar lo que hace como decía Steve Jobs ¿no? de manera pues que y liderando todo el terreno yo creo que todas las personas que están en este momento conduciendo empresas y gestionando equipos de trabajo ya están montados en ese 4x4 porque ciertamente esas reglas cambian con tanta violencia y con tanta frecuencia que mantenerse en posiciones de liderazgo o mantener posiciones de liderazgo y liderar e impulsar a otros en medio de tanta complejidad pues requiere eso requiere esa capacidad de convocar de conectar de articular de respetar de aprender y al mismo tiempo de enseñar ¿ok? entonces bueno yo creo que un liderazgo todo terreno es un liderazgo que es sumamente plástico en el sentido de que sea moldeable que se adapta con facilidad a las circunstancias que no deja de valorar la conexión humana una de las recomendaciones que yo siempre doy es que usted cuando esté formando parte de equipos de trabajo conecte humanamente primero dedique un tiempo a conectarse humanamente preguntar por la persona por la familia por alguna situación en particular los trabajadores los colaboradores valoran muchísimo ese aspecto humano de los líderes de manera pues que no Francisco yo creo que para liderar de verdad y esta esta expresión que te estoy comunicando y estoy compartiendo con todo es como una especie de insight ¿no? a propósito de tu insistencia en eso creo que quienes están liderando organizaciones en este momento de manera exitosa son líderes todoterrenos excelente tu respuesta Paul y realmente comparto plenamente sobre todo este tema de la necesidad de que entremos también en ese espacio de conexión humana porque al fin y al cabo pues eso es lo que nos distingue a todos ¿no? este y los que nos unen al mismo tiempo entonces justamente voy quiero entrar a un espacio donde nos interesa conocer a Paul Rosillón desde el espacio humano desde el espacio de Paul como padre como abuelo como esposo y en general tus gustos y preferencias ¿no? Francisco antes de entrar en esta parte me gustaría cerrar agregar un comentario porque también forma parte de los temas que mencionaste que ustedes trabajan que es el del coaching ¿no? yo creo yo creo yo creo que la competencia más potente que existe en este momento para ser realmente un buen líder es saber conversar saber conversar y entender el poder del lenguaje de hecho yo tengo una máxima para lo que es los ejercicios de reflexión estratégica como me gusta llamarlos a mí sino de planificación que es que la estrategia son conversaciones ¿no? porque al final cuando tú sostienes conversaciones alrededor de los temas y nos vamos aproximando valga la redundancia por aproximaciones sucesivas a un objeto a un objetivo pues la conversación es la herramienta fundamental ¿no? esto en el ejercicio de la planificación y en el ejercicio del liderazgo bueno de nuevo saber conversar es muy poderoso y en términos de yo le decía a una amiga que quizás ustedes la conozcan Johanna Rodríguez que es una coach también de muchos años que a los profesionales de gestión humana por ejemplo yo les exigiría que sean coach certificados ¿no? y a todo líder en general pero creo que esa es una competencia que que exige un dominio técnico un dominio calificado y certificado es una opinión muy personal pero creo que sí ¿ok? muy bien vamos a lo personal y las no y efectivamente eso que planteabas es una competencia fundamental y qué bueno que la retomas porque realmente es fundamental el entender eso ¿no? y pues desde el espacio también de Proactic nos enfocamos tal cual como tú lo mencionaba en un espacio donde justamente uno de los programas que planteamos es así llama sí mismo liderando con preguntas ¿no? y es eso porque es una herramienta poderosa ¿no? y el coaching también se convierte en una herramienta importante de trabajo a nivel organizacional sí te decía que justamente el tema de conexión humana y quiero preguntarte ¿cuál es el momento más emocionante que tú has vivido? bueno he vivido varios el más emocionante de todos ¿le consideras más emocionante de todos? oye una vez cuando nos preparamos como 15 días para un acto de fin de curso en el colegio yo hice muchas en gimnasia y mucho deporte en mi primaria en mi bachillerato y llovió cayó un aguacero pero tremendo y era un colegio de cura y el padre nos preguntó ¿quieren salir a hacer igual el ejercicio? y todos dijimos que sí hicimos entonces la gimnasia rítmica era una rutina de gimnasia rítmica y todos los padres aplaudiéndonos a nosotros más por haberlo hecho en medio al aguacero que por la mecánica en sí yo tenía ocho años y eso es uno de los momentos que más me marcó interesante interesante ¿qué es lo que más te enorgullece? ser venezolano y sobre todo porque la diáspora nos ha confrontado con nuestros las diásporas como una especie de espejo social yo creo que muchos de los nosotros no sabíamos la tremenda sociedad que éramos las cosas que ha hecho la diáspora venezolana alrededor del mundo lo hace a uno de verdad vivir el gentilicio ¿no? particularmente y no quiero que se malinterprete porque respeto todas las decisiones pero yo estoy aquí dando la pelea y reflexiono mucho sobre lo que hago y me siento muy orgulloso de estar contribuyendo con algunas cosas aquí porque sé que no probablemente no voy a ver el final de muchas de las cosas en las que estoy construyendo y trabajando pero sé que estoy ayudando a construir un camino que otros terminarán y verme proyectado en esos contextos también me hace sentir muy pleno ¿no? porque eso de que nos hace sentir orgulloso yo lo interpreto como ¿qué es lo que te hace sentir pleno? ¿qué es lo que te hace sentir en un momento determinado? oye qué bueno qué afortunado y qué feliz me siento por estar donde estoy y hacer lo que estoy haciendo entonces he vivido muchas experiencias en lo laboral sobre todo porque mi carrera siempre fue una carrera disruptiva yo nunca estuve ejerciendo una posición yo siempre estuve en proyectos en cambio o empujando cambios o inventando este y eso me permitió vivir experiencias increíbles y fabulosas ¿no? eso es lo que te podría comentar claro y la persona que más admiras viva o ya no existente digamos o fallecida ¿quién es? bueno espero que no suene como muy trillado pero obviamente mi papá por primero no sé si a los padres les suele ocurrir que solamente entienden y comprenden muchas cosas cuando son padres acerca de cómo nos trataban nuestros padres o por qué se preocupaban de algunas y de determinadas cosas ¿no? obviamente a mi papá también porque viendo la complejidad y las dificultades y en la época y el momento en que le tocó vivir y hacer y sacar adelante a su familia pues obviamente a veces uno siente que que uno se queja por cualquier cosa cuando se compara con las experiencias que ellos vivieron ¿no? de manera pues que mira en lo profesional hay varias personas a las que yo le profeso un gran respeto mi primera mi primer jefe que fue una una mujer hace tiempo que no sé de ella pero de verdad que era una mujer admirable me enseñó muchísimo ¿te recuerdas de su nombre? sí cómo no ella espero que esté viva se llama Dora Farage Dora Dora Elena Farage Meinhardt psicóloga de profesión hasta donde le seguí la pista creo que está viviendo en Nueva York este pero una mujer admirable y una persona de quien aprendí mucho y a quien aprendí a respetar en PDVSA en los años que tuve ahí pues conocí cualquier cantidad de gente honorable y respetable en la electricidad en la electricidad de Caracas tuve la oportunidad de trabajar con el hijo del fundador de la empresa ¿no? eran esos momentos mágicos que se vivían en esa empresa tan particular y tan especial que era la electricidad de Caracas ¿no? muchas personas a las que admiro ¿no? Muy bien ¿qué es lo último que has aprendido? lo último que he aprendido es a es a mejorar mi capacidad de escuchar del el poder el poder el poder del escuchar que forma parte del poder de conversar ¿no? precisamente por eso subrayaba el el poder de de la competencia de la conversación no solamente en cuanto a tener una expresión fluida educada y respetuosa sino aplicar aquello de que escuchar no significa estar de acuerdo ¿no? que cuesta tanto ¿no? pero cuando uno escucha a ver uno descubre cuando uno escucha cuando uno escucha con atención o desde el corazón creo que nos decía nos decía Steven Covey obviamente pues que la conexión la empatía mejora sustancialmente y uno descubre muchas veces escuchando ¿no? uno descubre muchas veces escuchando miradas y formas de ver el mundo que uno no había no había no se la había imaginado ¿cuál es tu película? somos seres lingüísticos ¿no? no olvidemos eso ¿no? somos seres lingüísticos es un principio fundamental exactamente ¿cuál es tu película favorita? tú sabes que mi mi esposa y mi hijo se burlan de mí porque a mí me gustan mucho los clásicos hay películas que yo las veo y las veo y por ejemplo ahora estoy leyendo por décima vez Doña Bárbara que es una de las novelas que más me gusta y además decidí leerla porque estoy en el llano ¿no? entonces hacerlo aquí en el llano le da un toque muy particular pero películas favoritas mira tengo varias ¿no? por supuesto toda la saga de Pachino del Padrino son películas que me gustan mucho hay una película que me gusta muchísimo que se llama Ben Hur la que hizo Charlton Heston ¿no? es un poco caso claro sí entonces yo soy muy de ese tipo de películas ¿no? pero también a veces me digo bueno hay que ver otras cosas y hay mucho y ahora con todo esto el streaming ayer por cierto con mi esposa estuvimos viendo una película de las nuevas espectacular espectacular sobre un funcionario inglés toda la vida del buró y esos temas que a veces tú tienes que celebrar la capacidad del guionista ¿no? y del director de hacer de la vida de un funcionario burócrata inglés de la década de los 50 hacer de eso una trama que te mantenga dos horas pendiente y te deje al final un un mensaje ¿no? tú sabes la típica película del funcionario flemático inglés muy parco muy 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 la vida muy elaborada en fin ya soy muy muy de películas clásicas ¿te recuerdas cómo se llama la película o no? Living Living se llama en inglés viviendo ok si exacto en el chat Enrique Chacón te envía saludos y saludos a Paul Rosillón yo también trabajé en la ciudad de Caracas yo creo que también fuimos compañeros de trabajo en Warren Lambert así que por ahí un compañero bueno yo con esas cosas paso mucha vergüenza porque como te dije soy muy malo con los nombres bueno igual Enrique si te recuerda y te envía este saludo por acá bueno igual se los retorno así es ¿cuál es tu hobby preferido? ¿tienes algún hobby? leer me gusta yo no sé si eso se puede llamar un hobby me gusta mantenerme actualizado soy hiper hiper me hiper ocupo de mantenerme actualizado porque bueno yo desde hace cuatro años decidí conocer a profundidad todo ese fenómeno que la gente lo llama la cuarta revolución industrial eso técnicamente se llama cambio del ciclo tecnoeconómico ¿ok? la teoría de Chopeter el economista José Chopeter que planteó básicamente Chopeter lo que dijo es que la historia de la humanidad está escrita por las innovaciones tecnológicas y es así ¿verdad? desde el fuego hasta el chat GPT la vida ha sido pues una sucesión de cambios en el ciclo tecnoeconómico y estoy muy muy enfocado y dedicado a mantenerme actualizado en esos temas y a difundirlos ¿no? a difundirlos ¿qué recomendación le darías a alguien que está comenzando su carrera su trayectoria como consultor organizacional tú que has sido consultor organizacional pues por tantos años y has asesorado empresas importantes ¿qué recomendación le darías a una persona que está apenas comenzando? Bueno una técnica de consultoría fundamental para mí es aprender es entender que uno no puede imponerle visiones ni ideas a su cliente uno puede tener una idea y un criterio acerca de algún tema pero el arte de la consultoría para mí sobre todo la consultoría de acompañamiento que es la que yo hice durante mucho tiempo es primero conocer y entender la cultura organizacional de la de la empresa y en la que uno está aspirando colaborar y después ayudar a la organización a descubrir ¿verdad? sus propias soluciones sus propios aprendizajes y una y una herramienta fundamental para mí para en mi opinión para ser efectivo como como consultor o consejero es construir confianza que para mí es el punto de partida de todo es lo primero que yo trato de hacer cuando yo intervengo en una empresa hacerme confiable decía también Kobi ¿no? hacerse confiable para poder merecer confianza y desde allí ir entendiendo el ADN de la organización hay que ser muy respetuoso de porque las organizaciones son como son entender eso y después ver cuál es el gap que hay entre lo que la empresa es y lo que quiere ser y ese umbral entre lo que la empresa es y lo que quiere quiere hacer es el espacio en que uno puede agregar valor excelente bueno ya nos acercamos al final de esta entrevista y quiero agradecerte quiero pedirle en primer lugar a mi video audiencia un aplauso para este extraordinario invitado el día de hoy realmente gracias Saúl por haber estado participando en Proactivate excelente todas tus respuestas y todos tus aportes bueno quiero invitarlos el próximo miércoles a la 1pm hora del este de los Estados Unidos también nuevamente a nuestro próximo invitado va a ser Ítalo Pisolante que es también otro destacado este otra destacada persona en el mundo justamente de bueno mercadeo en el mundo de comunicación responsabilidad social exactamente entonces bueno los invito también a a esa a ese Proactivate y agradecido contigo Paul por esta por esta por haber aceptado esta invitación quiero que te despidas entonces de nuestra video sí bueno en primer lugar agradecerte y felicitarte a ti a Adrián a todo el equipo a Clarissa y a toda esa gente que está detrás de 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 esta iniciativa de ustedes porque además es un formato muy fresco no es la la conferencia clásica ni 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 el compartir una línea de conocimiento sino un poco darle ese ese concepto humano y lo he lo he disfrutado mucho y y y es increíble cómo se pasa el tiempo en estos espacios eh eh muy agradecido quiero también agradecer a todas las personas que se tomaron la molestia de estar allí sobre todo a los que ya están en altas horas de la noche eh por haber permanecido y y oye muy agradecido Francisco muy agradecido por haberme tomado en cuenta para formar parte de tu de tu galería y y por aquí pues continuamos a la orden gracias gracias a ti Paul realmente súper agradecido y a todos los que justamente pudieron conectarse el día de hoy así que bueno los esperamos el próximo miércoles a la una de la tarde hora del este de los Estados Unidos en Proactiva a la tarde a la tarde a la tarde a la tarde Gracias por ver el video.